Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11 En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron Pero Jesús le respondió Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Palabra del Señor Durante una de tus predicaciones ante la multitud, una mujer, entre la gente, se animó a gritar, visiblemente emocionada, para bendecir y alabar a tu madre, diciendo Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron Cuánto amor y delicadeza en este grito espontáneo y lleno de cariño Tú respondes con un elogio aún más grande para tu madre Dichosos todavía más los que oyen la palabra de Dios y la cumplen Me quieres presentar a María como quien es dichosa por cumplir las bienaventuranzas No sólo por haber recibido físicamente el regalo de ser tu madre Así me enseñas con tus palabras que los lazos que son eternos son los del Espíritu Y que van más allá de los de la carne María, modelo de creyente, de discípula, de apóstol En el silencio de la fe nos ilumina con la fuerza de tu palabra encarnada en su vida Ayúdame Jesús a ser dichoso por encarnar en mi vida tu palabra Que no es otra cosa que abrirte las puertas de mi corazón para que tú Que eres la palabra con mayúscula pongas tu morada en mi interior Y me enseñes a evitar tus palabras, a encarnarlas, a hacerlas vida de mi vida Sólo así seré dichoso No por tener el nombre de cristiano Por mirar a la cruz o por ir a misa los domingos Sino porque oigo tu palabra con mis oídos interiores Y dejo que dé fruto en mi vida A tu Madre Santísima acudo para que ella Modere mi corazón como lo hizo contigo Para que sea mi maestra Para que sea mi pastora Y mi estrella Siempre hacia ti María, soy todo tuyo No permitas más mediocridad ni tibieza en mi vida Muéstrame a Jesús El fruto bendito de tu vientre Como propósito te invito a repetir esta sencilla oración durante el día Dirigida a María Soy todo tuyo Mi intención para hoy es Precisamente El pedir por nuestras mamás Si están entre nosotros Para que vivan mucho Y podamos sentir su presencia Su cariño o su ternura Si no están entre nosotros Para que intercedan por nosotros Ellas que ya han llegado Junto a la Madre, María Y nos sigan cuidando Gracias mamá Por el don de la vida Sé que me escuchas Estás cerca de mi corazón Aunque a miles de kilómetros Pero ya sabes cuánto te quiero Gracias por tu presencia Por tu ternura Y por todo el cariño Que siempre me has mostrado Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video